¿Cuál fue la oportunidad en el Club Belgrano? Y que esta inyección económica lleva para los clubes. Y en esto quiero destacar el trabajo de tanto la comisión directiva como las subcomisiones, gente del merendero como Carmen Yedro, un montón de gente que está trabajando que pueden hacer que los chicos cuando terminan el entrenamiento tengan una merienda saludable. Y bueno, darle paso a la gente del club, que los verdaderos promotores de esto, nosotros somos un instrumento administrativo para que estos convenios de provincia se puedan lograr en la Ciudad de Las Rosas. Siempre, bueno, hace años que Belgrano viene llevando adelante esta actividad, fundamentalmente en el predio, pero bueno, con los recursos que van llegando se pudo extender también para lo que es las disciplinas del gimnasio del centro. Y bueno, sumamos también el compromiso de los jóvenes del club para que ellos vayan haciéndose en esta tarea de atender, de preparar las meriendas junto con papás colaboradores de las distintas disciplinas y de esa manera llegar a todos los deportistas. ¿Te pongo en un problema si te pregunto cuántos chicos más o menos reciben en el merendero? Alrededor de 200 deportistas, son los que están recibiendo a veces algunos más o menos, pero ese es el número con el que nos manejamos. La historia belgrana es siempre la familia, o sea, el eje fundamental de la vida del BAC es la familia. Y recalcar sobre todo que es importantísimo la parte del aporte económico, en este caso, la gestión de Martín, de Marcos, el trabajo de Luli, de juntar los papeles, de enviarlo, de recabar toda esa info, es un trabajo bastante arduo, pero lo que recalco sobre todo es la posibilidad que te da de integrar, de integrar a los chicos, de integrar a los padres, de integrar las disciplinas. Como bien decía Luli recién, acá en pista, en techo, no teníamos esta actividad. Bueno, gracias al aporte este que venimos recibiendo ya desde hace tiempo, pudimos integrar las disciplinas, hacer que la juventud del BAC trabaje en función de las necesidades que vamos teniendo acá y todo ello, bueno, bienvenido sea a través de este aporte que nos ayuda una banda. Y bueno, destacar como siempre el trabajo de las instituciones, de sus dirigentes, de sus subcomisiones, de la familia, de los deportistas que se suman, como decía Luli, a acompañar y a colaborar con esta actividad. Hay que destacar que este club ha podido ampliar la actividad del merendero, llevándola también en el predio como aquí en la pista. Así que la verdad que felicitarlos a ellos porque han avanzado, han mejorado su actividad y la forma de poder atender a los deportistas con esta asistencia alimentaria que es fundamental para una institución que alberga a muchísimos deportistas.